Sofía, nuevo informe de GEA, avanza la cosecha de trigo, pero ¿qué confirman los satélites en relación al área sembrada? En relación al área sembrada, lo que hicimos con imágenes satelitales Sentinel en el área centro-sur de Santa Fe, confirman que hay menos trigo sembrado, recordemos que a la siembra no hubo lo suficiente agua para que se pueda ver todo el trigo planeado, y son 100.000 hectáreas menos. Esto repercute, por supuesto, en todo lo que es la producción de la región núcleo, antes estimábamos 4,17 millones de toneladas, ahora son casi 4 millones de toneladas, porque se trata de un área importante de trigo que no se llegó a sembrar. En total en esta región se corroboraron que hay 250.000 hectáreas de trigo sembradas, mientras que el año pasado eran 330.000. En los últimos días acontecieron diversas precipitaciones sobre la región núcleo. ¿Sorprendieron estas precipitaciones? Sí, sorprendieron porque fueron más que los esperados y también se produjeron en zonas donde no estaba pronosticado. Eso es en el caso, por ejemplo, de Córdoba. Pero se llaman lluvias convectivas propias de esta época, y pueden llegar a suceder en estas últimas semanas. Las lluvias llegaron hasta los 40 milímetros, rondaron entre 20 y 40 milímetros. Son muy bienvenidas para poder terminar con la siembra de soja de primera, que queda pendiente, y comenzar con los cultivos de diciembre, los cultivos de segunda, soja de segunda, y maíz de segunda. Viene un fin de semana largo, pero sin embargo el campo no para, hay mucho trabajo por hacer. ¿Cómo siguen las perspectivas dentro del sector productor? Así tal cual como decís, el fin de semana largo los productores van a aprovechar en realizar sus labores. Es una época donde hay una alta actividad en el campo. Se sigue cosechando el trigo. Hasta el momento queda el 40% de toda la superficie de trigo por cosechar. Se va a avanzar también con la siembra de soja de segunda, y también terminar con la soja de primera, y arrancar con el maíz tardío. Así que todas las labores se están concentrando para este fin de semana, que se pronostica sin lluvias por lo menos, y también con reservas que nos dejaron las lluvias anteriores. Así que va a ser un fin de semana movido. Gracias por ver el video.